Pues sí, usted sabe que hay gente que sí, ¿verdad? Pero como ahora hay muchas ventas, ¿verdad? Un poquito cada uno vendemos, ¿verdad? No se vende la gran cantidad como antes, ¿verdad? Porque antes casi solo yo vendía, ¿verdad? Y entonces de ahí ya fueron vendiendo y vendiendo a la gente y ya uno le baja el negocio, ¿verdad? Ahora están celebrando sus 74 años. 74 años, ¿eh? Sí. Hay un grupo musical para que la gente se divierta. Ah, sí. Todos los años es eso. Todos los años, sí. Todos los años es eso que me celebran. Ahora cuéntenos, siempre a pesar de la pandemia, pues, se está celebrando, la gente ha venido y lo está disfrutando. Sí, así es. Siempre retiradito, ¿verdad? Porque no he estado... Está como otros tiempos, va un poco difícil ahora. Sí, que toda la gente lo abraza y todo. Pero ahora no, porque hoy está peligroso. Sí. Hay demasiado. ¿Se ha tomado algunas medidas? ¿Se ha tomado algunas medidas en este momento? Sí. Sí. Nosotros tenemos ahí gel, todo. Sí, todo. Doña Marta, ¿cuánto tiempo de estar en este negocio de las carnes? Este negocio yo tengo años, porque solo Karen tiene 35 años. Y yo no la tenía ella cuando empecé a vender carne. Sí. ¿Hace mucho tiempo? Sí, mucho tiempo. Y ahí ella tiene 35 años. Sí. ¿Ahora la gente disfruta? Lo que pasa es que como tuve un problema, que me quebró una moto en la mano, entonces ella agarró el negocio. Ella, ¿verdad? Sí. Hoy es ella la del negocio. Doña Marta, un mensaje para la población siempre. Acabamos de pasar las festividades de Nochebuena, inicio de año. Para empezar con ganas este año hay muchas dificultades, está la pandemia, los desastres, fuimos golpeados, pues para seguir adelante con los negocios. Así es, hay que seguir, hay que luchar, hay que luchar, porque si uno se siente entonces, hay que luchar, porque esperanzas de que le den no hay, no. No, no hay nada, hay ayuda de nada. Peor uno que no ha perdido nada, no, porque gracias a Dios aquí no llenaba. Uno no ha perdido nada, no. Karen Ayala, pues está celebrando el cumpleaños de su mamá, la miro muy motivada, muy afanada. Característica de Karen, una mujer trabajadora de Choloma. Así es, Rogelio, pues estamos alegres, ¿verdad? Porque a pesar de que este año ha sido un año difícil, pues yo le doy gracias a Dios porque tengo a mi madre viva y puedo celebrar hoy un año más, ¿verdad? Que ella está cumpliendo 74 añitos. Ha pasado muy entretenido con la marimba. Sí, fíjese, es muy divertido porque es algo que no es común, ¿verdad? Y ella pues quería marimba y yo pues la complací, ¿verdad? Traiéndole marimba para música del ayer. Ahora Karen, aquí a usted agarra un patrimonio de la familia, usted está al frente ya del negocio, pues eso es importante, ya que estamos en unos retos difíciles por las cositorias que estamos viviendo del país. Así es, pues le agradezco a mi madre, ¿verdad? Que me ha enseñado a trabajar y pues seguimos con la batuta, ¿verdad? Porque tenemos que el barco tiene que seguir y pues estamos ahí, ¿verdad? Siempre de pilotos porque de capitana, pues imagínese, ¿qué más? Yo soy la única hembra ahí, ¿verdad? Seguir pues con la tradición de las carnitas en Choloma. Choloma.